¿Qué significa la derrota definitiva? Pero hay un elemento de mucho valor estratégico y es que estamos frente a una nueva forma de operar por parte de la fuerza pública en la cual ha identificado lo que podemos llamar las retaguardias tácticas de la guerrilla que las ha configurado para garantizar sobre todo seguridad de cabecillas. Y aquí encontramos uno de los golpes más importantes a una estructura que como el Bloque Oriental progresivamente fue perdiendo capacidad ofensiva desde marzo del 2008 y se dedicó de manera prioritaria a proteger precisamente y garantizar la vida del mono Jojoy. En este sentido esta retaguardia fue eliminada y aquí hay un efecto muy importante de valor estratégico y es que en la medida en que la fuerza pública sigue identificando esas retaguardias tácticas de la guerrilla del país en diferentes regiones habrá y estará propinando unos golpes muy significativos porque la retaguardia táctica constituye una de las zonas más importantes en una confrontación irregular. Es importante entender que si bien el mono Jojoy se constituía en el ícono de la estrategia militar por parte de las FARC, es importante también reconocer que las FARC se han venido adaptando a una nueva forma de confrontación precisamente desde marzo del 2008 y generaron unas capacidades de repliegue en distintas regiones que como se vio recientemente ocasionaron unos duros golpes también contra la fuerza pública. Y esto tiene un gran significado. Vimos que en esta ofensiva de la FARC el Bloque Oriental no tuvo absolutamente ningún protagonismo militar, lo que nos estaría significando que en las regiones se han ido estructurando unos grupos y unas retaguardias tácticas que en cualquier momento se repliegan y pueden lanzar acciones de tipo coyuntural que pueden afectar a la fuerza pública. En este sentido, consideramos que si bien hay un grave daño a la estructura militar de las FARC, tendríamos que evaluar con cuidado cómo se recomponen, cómo se adecúan, cómo se adaptan. De otra parte, es probable que se produzca un relevo en este tipo de jerarquías y en ese sentido podrían haber algunos cabecillas de lo que se conoce como la línea radical dispuestos a relevarlo, a reemplazarlo y a asumir este rol, que consideramos va a cambiar mucho. Una estructura como el Bloque Oriental, en esta clase de guerra irregular, no puede conservar solamente una opción defensiva. En este sentido, pensamos que el Bloque Oriental va a perder bastante protagonismo, va a perder una línea ofensiva mientras se readapta y mientras vuelve a tener unas condiciones que le permitan enfrentar a la fuerza pública. Debemos comprender en el país que la fuerza pública va por la senda estratégica correcta y en la medida en que el asedio de la fuerza pública mantenga esta intensidad y se sostenga como lo ha venido haciendo, es probable que se den este tipo de acciones contra la FARC sin descuidar, como lo hemos señalado, la manera como la FARC puede replegarse, esperar, recomponerse y nuevamente hacer presencia activa en algunas regiones del país en donde aún conservan alguna capacidad táctica para poder ocasionar especialmente acciones en contra de la fuerza pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!